Mientras el abogado se enciende, en el cielo se prende y se tiñe de todo Que tengas el mundo a tus pies y también de lintera Que se va a seguir las pisadas, abriendo el peaje que tiene que dejar huella Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada Que llegues, cierres, los ojos, los abras y veas la luz de una vela aparcada Que me pongas cara, me digas si esta voz me pega Que quieras pescar en el agua, reflejo de la luna llena Que cuentes todos los segundos que tardan vaciar su reloj de llena Que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas Que veas Madrid, París, Berlin, Tekin y también Las Vegas Que puedas contemplar todo hasta donde tu visa llega Que te hipnotice una llama, uno que a mitad de la playa Y se mueva como las mareas, mueven olas contra la atalaya Que se giren hacia mi tus ojos, tus ojos lentos En ese punto entre el alma y el cuerpo cerrándonos conmigo dentro Bueno que nos volvamos a ver Déjame ver como me ven tus ojos Más Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver como me ven tus ojos Ve, quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Quiero que nos volvamos a ver Que cuentes todas las estrellas y pongas tu firma por el firmamento A fin de ponerle tu nombre a este mundo Pues es el color con el que quieras verlo Que sepas que toda luz de vida sujeta una silueta Que leas lo más bonito del mundo Que se escriba como la letra Que no son los ojos Que no es la mirada No es como miras, es como te callas Y vienes a mi no lo digas Que reas todas las cosas Sobre todo las más importantes Pero una cosa es que paradójicamente no se dejan ver las más grandes O se ven con los ojos tendrados Por eso será que nos cerramos cuando lloramos Besamos y soñamos Que nos volvamos a ver Déjame ver como me ven tus ojos Ve, quiero decirte que si hablamos de mirar Dime Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver como me ven tus ojos Ve, quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Oh, oh, oh Tome los Oh, oh, oh Quiero que nos volvamos a ver Oh, oh, oh Dejame ver como me ven tus ojos Oh, oh, oh Dejame ver como me ven tus ojos Tome los o'clock La mirada Dejame ver como me ven tus ojos Dejame ver como me ven tus ojos Gracias.